En una emotiva y sencilla ceremonia, el municipio de Coyhaique y su consejo entregó un reconocimiento a siete destacados ciudadanos de la capital regional de Aysén. A eso de las 19 horas comenzaron a llegar al Centro Cultural de Coyhaique cada uno de los elegidos por los integrantes del Consejo Municipal. Una vez concluida la ceremonia fue Araceli Leuquén, presidenta del Consejo Municipal de Coyhaique, quien mostró su alegría por la ceremonia enmarcada dentro del programa aniversario. Un reconocimiento importante a quienes han construido a nuestra ciudad, a quienes han aportado desde las distintas esferas del quehacer público y privado. Y es por eso que hoy día hemos reconocido a un número importante de vecinos de la ciudad que han sido eso, un aporte para el desarrollo y el progreso de Coyhaique. Así es que estamos muy agradecidos por lo que han hecho. Hoy día, desde una perspectiva muy simbólica, como una señal de cariño hacia ellos por el aporte que han desarrollado en la comuna de Coyhaique y en la ciudad, hemos hecho este acto que esperamos haya sido emotivo y haya cumplido con el objetivo. Uno de los coyhaiquinos destacados fue Héctor Carrillo, propuesto por la concejala Verónica Figueroa. Muy emocionado, Carrillo señaló estar agradecido por el reconocimiento del municipio. Muy emocionado y la verdad es que estoy muy agradecido de haberme nominado. Lo agradezco muchísimo, encuentro que el acto ha sido muy bonito. Y bueno, con felicidad y agradecerle a todos los que han cooperado en esto. Coyhaique, en mi ciudad, la vi chiquitita, incluso los árboles que existen en la plaza, los vi yo cuando era niño como lo estaban poniendo porque me tocó vivir frente a la plaza. Y hoy día son más altos que yo. Otra de las ciudadanas destacadas fue propuesta por el alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala. El reconocimiento recayó en la conocida doctora Carmen Lucero. Muy contenta, dio las gracias por el premio. Muchas gracias, no puedo decir más que eso. En realidad es tremendamente emocionante sentir que alguien te quiere. Y eso es porque uno entrega amor. Y yo creo que el llamado es ese, a que día a día tenemos que vivir el amor y ser felices. A eso vinimos a esta tierra. Y todos merecemos ser sanos y felices. La doctora Lucero además agradeció a quienes la propusieron y también a sus amigos y familiares. Y nuevamente agradezco a todos aquellos quienes pensaron en darme este reconocimiento. Y agradezco a mi familia que me ha permitido crecer profesionalmente y como mujer, como persona, para poder aportar a esta sociedad. Agradezco a mis amigos que han estado siempre conmigo y agradezco a cada una de las familias y de los pacientitos que he tenido. Porque primero por ellos estoy aquí y segundo porque gracias a ellos la confianza que ellos han tenido ha permitido mi desarrollo personal y también espiritual. Los otros ciudadanos destacados fueron los matrimonios compuestos por Ricardo Navarrete y Magdalena Pardo, José Quijanes y Orfelinda Millao, además de Emilio Bamón de Oces, Elba Navarrete Vera, Norma Cárcamole y Coy, quienes fueron parte también de los premios entregados por el Consejo y el municipio de Coyhaique. ¡Gracias!